Hola, yo soy Alex Ponce y esto es On The Stage. Descubrí mi amor por la música cuando tenía 6, 7 años, que llegué a la casa de mi abuelita y ella tenía un piano. Comencé a escribir de amor típica, así, primera canción que puedo haber escrito. Hay canciones que son muy mías, como que yo lo viví, pero también hay canciones que han vivido gente muy cercana a mí. Siento emociones y sentimientos que si las dejara probablemente adentro me harían daño. Pero la música me permite sacarlos. Mi familia tiene un impacto enorme en mi música. Siguen ahí, están orgullosísimos y yo siempre voy a querer darles todo a ellos. La música latina está sonando en todo el mundo, es un trabajo constante de muchas personas y está influenciando a todos a creer que es posible. La música latina está creciendo en todo el mundo, y ha пять empezado a quemarme a mentirar y decir muy bien ridear. en todo el mundo de la música.